No sé cómo voy a hacer este vídeo, pero bueno. Falleció el pasado fin de semana tres personas, tres personalidades. Una de ellas tenía pendiente hacer un vídeo, que era la escritora Anne Rice, que es conocida por la saga de novelas de Entrevista con el Vampiro, bueno, la primera novela que forma parte de Crónicas Vampíricas, la saga literaria. Y también falleció el tenista español Manolo Santana, una leyenda de nuestro deporte, y el cantante, músico, mexicano, icono, Vicente Fernández. Y ayer, cuando parecía que ya habíamos llenado el cupo, pues ayer supimos que también había muerto la actriz española Verónica Forqué a los 66 años y además, según todos los indicios, parece que atentó contra su propia vida. Ya sabéis que en YouTube, aunque no más que le den por culo a YouTube, parece ser que se suicidó. Ella había confesado varias veces que tenía depresiones y demás. De hecho, apareció en Masterchef, hace unos meses empecé un podcast donde hablaban de su participación o lo primero que me llamó la atención. Cuando la hicieron, no sé si conocéis el programa, pero bueno, cuando la hicieron capitana de uno de los grupos, se transformó, ¿no? Porque Verónica Forqué tenía como esta personalidad así, un espíritu libre, ¿no? Como tan parece un duende, un duentecillo del bosque, y de repente se convirtió en un golem. Y hablaba todo el mundo a gritos y faltándoles al respeto y tal. Bueno, es lógico que no estaba bien. Dejó el programa cuando prácticamente llegó a la final. Estuvo 10 semanas y creo que son 12. Dejó el programa ella misma porque dijo, mira, ya no aguanto más. Mi cuerpo dice basta y tal. De hecho, en la final, que fue la semana pasada, o sea, me acuerdo perfectamente de este momento, uno de los jurados, quien más, que me imagino que estará, pues, roto, ¿no?, por la noticia, Pepe Rodríguez, uno de los jueces, que es quien más le había estado ayudando a lo largo del programa, le seguía el rollo con todo esto del yoga, y hace muchos años se decía que Verónica Forqué le gustaban las sectas y no sé qué buenos rollos. En realidad es que ella, me imagino yo, que le gustaba todo el rollo este budista, zen, de probar medicinas alternativas y demás. Me recuerdo perfectamente ese momento del programa en el que Pepe Rodríguez le dice a los otros dos jurados, les dice, mirad, está ahí Verónica apartada, sin hablar con nadie, como si le están haciendo el vacío, voy a subir a hablar con ella. Y entonces subió, se puso a hablar con ella, le dijo, vente, que vamos a probar los platos y demás. No se veía que estuviera apartada por el resto de los concursantes en ese momento, pero bueno, si lo dijo Pepe Rodríguez, pues fue por algo. Verónica Forqué, para quienes estéis viendo este vídeo, y igual no seáis de España o no la conozcáis, es una de las actrices más laureadas de nuestra cinematografía. Tiene cuatro premios Goya, de hecho creo que empatada con Carmen Maura. Y yo entiendo, recuerdo hace unos años, no hace mucho, cuando Eduardo Casanova, creo que era el chico este que salía, que hacía de Fidel en la serie de Aida, se le ocurrió decir en la sombra roja de los premios Goya, que tenía un proyecto para una película, y dijo, a ver si el gobierno me da el dinero para poder hacer la película. Y todo el mundo se le echó encima. Ah, claro, eso es lo que queréis, la gente del cine, que os demos dinero, el dinero de nuestros impuestos que todos pagamos. Yo lo entiendo, haciendo un ejercicio de empatía en la forma de pensar de estas personas, pero al mismo tiempo pienso, lo que queda de una sociedad, conforme pasa el tiempo, dentro de 50 o de 100 años, lo que queda de la sociedad generalmente es la cultura. O sea, no quedan los políticos, y digo los políticos porque son los primeros que... Ya me entendéis, ¿no? Lo que quedan son las obras de arte, la pintura, la literatura, las esculturas, el cine, la serie de televisión, las obras de teatro, eso es lo que queda. Hay que subvencionar el arte, que yo entiendo que siempre que hablo en este canal, porque si lo seguís, pues sabéis que hablo mucho de cine español, pero cada vez que digo, la industria del cine español, siempre utilizo las comillas, porque la industria del cine español no se puede comparar con ninguna otra cinematografía, no se puede comparar con Hollywood. Con Hollywood que aquí nos llega cualquier cosa. Nos llega esta abuela, es un peligro 3, o 4, o 5, y nos la comemos en el cine. Pagamos una entrada por ver esa película en el cine, cuando es una película que con suerte debería de estar en un videoclub, o ser la típica película que te ponen un domingo por la tarde mientras estás haciendo la siesta. Hace muchos años, en los años 50 o 60, la gente hacía colas por ver cine español. Ahora ya no, ya no, porque no se invierte, es que esto se aleja del motivo del vídeo. Pero bueno, igual en otro momento os hablo de por qué el cine español es a día de hoy lo que es. Y esto lo hablo con muchos amigos, y si habéis visto mis vídeos hablando de los premios Boya, por ejemplo, pues siempre notaréis la ironía y las pullas que voy soltando en los vídeos, porque es que siempre son los mismos, es un gueto. Mucho amiguismo, mucho enchufismo, Verónica Forqué es un claro ejemplo de ello. Los premios Forqué, que se dieron este pasado fin de semana, llevan el nombre, el apellido de Verónica Forqué por su padre, que era productor de cine, José María Forqué. Entonces ella, en los años 70, cuando ya tenía 19 años, pues empezó a trabajar como actriz en las películas de su padre. Y en los años 80, con todo ese bagaje, ya pues fue cuando se hizo reconocida. Y ganó 4, 4 Goyas, Verónica Forqué. En películas como El año de las luces, de Fernando Trueba, seguramente es, bueno, creo que es uno de los Goyas más merecidos, ahora voy a hablar de todas, ¿vale? La película gira en torno a dos huérfanos de un veterano de la guerra civil española que son dejados por su hermano mayor en un orfanato franquista. El problema es que uno de los hermanos está en la adolescencia y tiene este despertar sexual y entonces pues siembra el caos entre todas las féminas que rejetan el orfanato. Entre ellas, entre quien es la directora del centro, que es el personaje de Verónica Forqué y quien se acaba enamorando del chaval, de un chaval de 15 años. Y tiene un plano final llorando en la cama cuando ella ve que el chico se está yendo, que son de esos planos finales que nosotros, la gente que nos dedicamos al cine, decimos, ese plano se merece un premio, ¿no? Aparte de Verónica, o Lavero, como ella quería que se la llamara en Masterchef, están unos jovencísimos, Jorge Sanz y Maribel Verdú, pero los jovencísimos. Churse Lampreave, que también hace un papel que a mí me sorprendió mucho cuando la vi, porque Churse Lampreave también tenía otro tipo de perfil, se hizo conocida por otro tipo de personajes. Aquí hace el papel de una mujer mucho más dura, castrista. Estaban también el gran Manuel Alexandre, Manuel Alexandre grandísimo, Rafael Aparicio, que hace de su mujer, está el gran José Sazatornil Saza y también está Violeta Cela, que también es una actriz muy conocida y era la sobrina de Camilo José Cela. Esto fue en el año 1986, pero es que al año siguiente, en el 87, o sea, un año después de haber ganado su primer Goya, Verónica Forqué gana dos. Dos. ¡Dos! Por eso os digo que es que 13, 13 nominaciones a los Goya tiene Penélope Cruz. Gana el premio, actriz protagonista, Verónica Forqué, por La vida alegre, que es una película, una comedia de Fernando Colomo, después trabajaría más veces con él, pero es una comedia que, claro, ha pasado 35 años desde su estreno, completamente descontextualizada, siempre además os he dicho que la comedia envejece muy mal y envejece muy rápido. Hay que entenderla dentro de Estábamos en los 80, la época de la movida, la época de las drogas, del VIH... Pero con todo y con eso, la película es que no tiene nada y el personaje de Verónica Forqué tampoco tenía nada para que le dieran un premio, pero bueno. La gira en torno a un matrimonio que los dos son médicos. El marido, que es Antonio Resines, trabaja para el ministro de Sanidad y su mujer empieza a trabajar en un centro que se dedica a hacer análisis para prevenir y la detección de enfermedades de transmisión sexual. Y en la película están, aparte de los ya mencionados, está Miguel Rellán y luego hace un papel, Ana Obregón. Que Ana Obregón siempre es cierto que ella dice que es actriz, pero vamos, Ana Obregón es más conocida en realidad por la presa del corazón y por sus posados veraniegos y etc. Y también hace un papel Maciel, la cantante que ganó el Festival de Eurovisión. Y ese mismo año, en el 87, gana Forqué también el Goya, que yo me quedé loco, con Monos y Cristianos, que es una comedia muy berlanguiana, de hecho el director es Luis García Berlanga, quien además escribe el guión con Rafael Azcona, el mejor guionista que ha tenido este país de lejos. Seis premios Goya, el autor de El pisito, del verdugo. Rafael Azcona, leyenda, la típica troupe de provincianos, además en este caso del pueblo de Gijona, porque es de donde se hace el turrón, de hecho los protagonistas tienen una empresa de turrón y quieren ir a Madrid, donde tienen a una hermana que trabaja en política, es diputada o no sé qué, que es Rosa María Sardá, porque quieren relanzar la marca y que se haga conocida en todo el mundo, etc. y contratan al asesor de imagen de Rosa María Sardá, que es José Luis López Vázquez, y les va metiendo en un montón de líos para sacar el dinero y cada cosa que se le ocurre es más disparatada que la anterior. En la película están, aparte de lo que ya acabo de mencionar, Fernando Fernández Gómez, Fernando Fernández Gómez, Agustín González, Andrés Pajares, de nuevo, Chus Lampreabet, Antonio Resines, que Antonio Resines ya era Antonio Resines, pues hay un papel de un fotógrafo, que sale cinco minutos, tiene dos frases, dos frases, y le dicen, oye, necesitamos aquí un fotógrafo, Antonio Resines, todo porco. Y por último, en 1993, Verónica Forqué ganó su cuarto, Goya, y el último, por Kika, de Pedro Almodóvar, que es una película que imagino que sí conoceréis, ella interpreta a una maquilladora que la contratan para maquillar a un fotógrafo que acaba de fallecer, y resulta que no estaba muerto, que estaba de parranda. Y entonces se despierta y se enamora de ella, y luego la violan, se convierte en protagonista de un reality show, con una presentadora que se llama Cara Cortada, que es el personaje de Victoria Abril, que también salió en Masterchef este año. Y en la película salen también Viviana Fernández y Anabel Alonso, aparece Jesús Bonilla, Carlos Lejalde, y ya era Verónica Forqué, ya había trabajado antes con Almodóvar, de hecho fue uno de sus descubridores, en que he hecho yo para merecer esto, y luego trabajó también con él en Matador. Y ya, sin premio, quería hablar también de otra película de Verónica Forqué, que me llamó mucho la atención en su día, Sinvergüenza, de hecho ahora tengo en DVD, que es una película de Joaquín Oristrel, donde sabéis, si veis la ceremonia de los premios Goya, que generalmente los actores y actrices que salen a recibir un premio siempre agradecen a dos profesores, a uno u a otro, Cristina Rota o Juan Carlos Coraza. Son las dos escuelas privadas que hay en España más conocidas, de ahí han salido todos los actores que salen en películas y series. El guión lo escribe la propia Cristina Rota, es una comedia también de una profesora de interpretación que cae en sus manos un guión y descubre que la historia de ese guión es la historia de amor que ella misma vivió con un director de cine. Bueno, pues Verónica Forqué interpreta a unas óseas de la propia Cristina Rota. En esta película vuelve a coincidir una vez más con Rosa María Sardá, creo que además Sardá ganó el Goya por esta peli. Estaba también Candela Peña, Marta de Tura, Jorge Sanz, de nuevo, con quien coincidió en el Año de las Luces, era el adolescente del que se enamora en el Año de las Luces. Y luego, por mencionar más películas de Verónica Forqué, pues es que ha hecho un montón. Bajarse al Moro, Reinas, Se in Ciel y no mires con quién, por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, en fin. Hizo también teatro, fue de hecho la primera Ay Carmela, de la obra de Sánchez y Sinisterra. Ay Carmela, que luego hicieron la película Carmen Maura y Andrés Pájarez. E hizo televisión también en 1995. Hizo Pepa y Pepe, que es una serie de televisión que recordamos muchos, que estábamos en esa generación. Por ejemplo, mi amigo y también youtuber Alex Barea la mencionaba también, que era el remake español de la serie estadounidense Rosanne. Estaba Tito Valverde, que hacía de su marido, y María Danes y Silvia Bascal, que hacían de las hijas. Creo que eran los primeros papeles de ambas. Verónica Forqué nunca ha dejado de trabajar. En esta, según la Wikipedia, este 2021, ha estrenado, o está por estrenar, dos películas. El año pasado hizo otra, salir del ropero. O sea, que no es que ella estuviera mal, porque ya estaba olvidada para la industria y demás. Si acaso se podía decir que estaba olvidada para los Goya. Pero vamos, en esta película que os he comentado de Mons y Cristianos, que ganó el Goya, actriz de reparto, o sea, es que no tiene ningún sentido. Su personaje, Monique, creo que se llamaba, no sé, es que sale cinco minutos, no tiene ningún peso en la trama, y encima, no sé si es que le dieron el Goya, porque sale haciendo el centro argentino, ¿viste? Y entonces, acá en España, es como... ¡Qué tapiola esto! ¡Qué trabajo de interpretación! ¡Qué ha hecho esta mina! O sea... Allá donde estés, Verónica Forqué, pues... Espero que hayas encontrado la paz que buscabas. Me pongo a editar el vídeo y nos vemos mañana. Chao.